Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Feliz día miércoles para todos. Le habla Janda Silva, el canal de Multiservicio Electrónica Integral Janda Silva. Primero recuerda suscribirte al canal, darle like al video y compartir la información en tus redes sociales, de esa manera me sigues ayudando. Muchas gracias por tu apoyo. Mira, primera vez que meto en el curso de método seguro para reparar cualquier tarjeta electrónica, las famosas tarjetas integradas o famosas tarjetas combo. ¿Qué son? ¿Qué son las tarjetas combo? Bueno, las tarjetas combo las vamos a encontrar mucho en los televisores LCD de la nueva generación, ya, y esto lo hacen generalmente para, por costes, por costos de fabricación, por decirlo así, es decir, meter una sola, meter varios circuitos dentro de una tarjeta, ya, prácticamente te ahorras bastante dinero y bastante trabajo, ya. Estas tarjetas están involucradas, lo que viene siendo la fuente de alimentación, conmutada en este caso, la mainboard y en este caso también está la tarjeta TECON. Este, esto, esta que está acá, la serigrafía viene siendo BN811744A. Si buscas la serigrafía debe ser de un televisor de 55 pulgadas, si no mal recuerdo, 50 pulgadas más o menos de la marca Samsung, ya. Todo, para los que no sabían, todo lo que empieza por BN es la serigrafía de Samsung, ya. Ahora, ¿qué tenemos en ella? Bueno, tenemos la fuente de alimentación y la podemos reconocer rápidamente acá, donde tiene la entrada de voltaje. La entrada de voltaje de alterna viene siendo por acá y tiene un pequeño fusible. Seguidamente tiene el Baristore, aquí lo tenemos. Vamos a hablar un poco de este tipo de tarjetas que no he metido en el curso y esta es la clase número 42, si no me equivoco. Y fíjate, viene siendo lo mismo que hemos visto en clases pasadas en las fuentecitas pequeñas. Una entrada de alterna, tiene el Baristore, en este caso, tiene un capacitor CX, una pequeña bobina, varios condensadores o capacitores secos en la entrada, ya. Un capacitor electrolítico principal de 450 voltios a 68 microfaradios. Esta tarjeta, amigos, tiene un daño. Yo se la cambié por otra a un cliente y se cobró un buen dinero por cambiar una tarjeta por otra porque tenía un daño bastante, bastante fuerte. Fíjate, de hecho, aquí está todo quemado. Mira, se reventaron capacitores y no solamente el daño está aquí, sino que está también en lo que viene siendo el microprocesador. Cuando son daños así ya muy fuertes, realmente conviene en ese caso cambiar la tarjeta completa. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos una fuente con su división de lo que viene siendo la tierra, entre lo que viene siendo la tierra caliente y la tierra fría. La fuente de alimentación viene siendo básicamente todo esto. Parte de la línea de entrada, fusible, baristor, bobinas de filtro de línea, diodos rectificadores, ya. Aquí están los diodos rectificadores. Cuatro diodos rectificadores que nos convierten en la corriente alterna a corriente continua. Se preguntarán, ¿por qué son gordos o por qué son gruesos? Bueno, para los que no sabían, cuando el diodos es más gordo o más grueso, tienden a soportar o tener mayor amperaje, mayor corriente, ya. Por eso son así, porque es una fuente que necesita mantener mucha corriente, ya, o entregar mucha corriente. Ahora, ¿qué más tenemos? El capacitor principal, un capacitor principal que puede llegar aquí a almacenar los 380 voltios porque esta fuente, por lo que me estoy dando cuenta, tiene fuente PFC. Debajo de este disipador tenemos el transistor conmutador principal y debajo de este mismo disipador también tenemos el chi-oxilador. Si te pones a ver ahí, ahí está el chi-oxilador, aquí está, ya. Luego tenemos dos octocopladores tipo SMD, dos octocopladores, y sale y saca otra cuestión acá. Esto vendría siendo, podría ser diodos o transistores, habría que buscar la matrícula para ver qué es, y tenemos lo que viene siendo el transformador chopper. Es un transformador chopper de núcleo de ferrita, donde tenemos la entrada primaria y la entrada secundaria, ya. Ahora, creo que el daño en esta tarjeta no está en la fuente de alimentación, sino que está en lo que es la parte de la mainboard, ya. En esta tarjeta se incluyen tres circuitos. El circuito de la fuente de alimentación, el circuito de la mainboard o tarjeta de video, y el circuito de la tarjeta TECON encargada de transmitir la señal mini LVDS para lo que viene siendo el panel. Por estas partes que están acá, se entregan o salen varias señales, un video digitalizado hacia lo que viene siendo la pantalla del aparato, ya, del equipo. Ahora, este tipo de tarjetas, todo en uno, lo vamos a encontrar generalmente en televisores, ya. No en lavadoras ni en sistemas de audio. Esto casi en sistemas de audio no se ve, se encargan mucho de colocarlas en televisores. Ahora bien, si nosotros ahorita conectamos este equipo, podemos ver hasta donde nos entrega voltaje, ya. Pero, si no mal recuerdo, estoy casi seguro que el daño está acá. Creo que el microprocesador acá se dañó, ya. Pero vamos a examinar la fuente de alimentación. Vamos a examinarla bien y vamos a ver que es lo mismo lo que hemos aprendido en el curso. Entrada de AC, fusible, varistor, bobinas de filtro, capacitor de línea, capacitor de voltaje DC, puente rectificador. Esto es una bobina y esto está acá porque esto pertenece a lo que viene siendo la fuente PFC. Tenemos un transistor de mayor potencia, grande, transformador y por acá ya viene siendo el tema de lo que es la alta frecuencia, ya. Entonces, vamos a conectarla. Primero que nada, vemos el octocoplador y por ahí cercano debe estar también lo que viene siendo el TL431 y el divisor resistivo. Aunque el divisor resistivo yo todavía no lo he metido. Lo voy a meter más adelante, ya. Entonces, vamos a conectar. Aquí me puedo dar cuenta que toda esta zona que está acá es la zona caliente, amigos. Todo esto que está acá es la zona caliente. Después, pasando el octocoplador, ya esto pertenece a la zona fría. Aquí tenemos un chi, un chi y este chi lo más probable, por lo que me doy cuenta acá, es que posiblemente sea el chi para lo que viene siendo la fuente, la fuente del backlight. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este es el conector del backlight. Fíjate que es muy pequeñito, ¿ya? Y por acá están otros tipos de conectores que habría que revisar para qué son. Yo creo que vienen siendo los con los conectores de lo que viene siendo el teclado y todo lo demás, ¿ya? Entonces, vamos a conectarlas para ver hasta dónde entrega voltaje esta tarjeta, les parece. Buscamos un cable de alimentación. Ahí estamos y procedemos a enchufar. Luego lo voy a enchufar a una lámpara serie a ver si no presenta algún o si mantiene con la lámpara serie, si se puede prender. Vamos a ver. Vamos a proceder a medir el voltaje. Multímetro en escala DC. Y verificamos. Mira, 355 voltios, 356. ¿Ya? Perfecto. Y vamos a verificar el voltaje de salida. Bueno, ver si está entregando voltaje de salida, con mucho cuidado. Entonces, me paro. Vamos a buscar un punto de tierra, punto de tierra frío, para poder medir el voltaje de salida. Bien, entonces, para medir el voltaje de salida, para verificar si hay voltaje de salida, nos podemos parar en un punto de tierra fría, ¿cierto? Porque ya medimos que hay voltaje en el capacitor principal. Para medir voltaje en la salida, lo que tenemos que poner, la punta negra, lo podemos aterrizar a cualquier punto de los puertos HDMI o lo que viene siendo el sintonizador. Espérenme un segundo. Bien, entonces vamos a agarrar un caimán, este que está acá, y lo vamos a poner acá. Cualquier punto de lo que viene siendo la entrada HDMI o la entrada de USB o cualquier entrada, el sintonizador te sirve como tierra fría. Prendo el multímetro digital y tengo la punta. Lo primero que vamos a hacer acá es medir el voltaje en la salida. Vamos a verificar qué voltajes hay en la salida. Ponemos el multímetro en escala de 1000, por si acaso, y verificamos por acá. Mira, aquí tengo un diodo que está a la salida del rectificador. No tengo nada por acá. Vamos a ver en este. Mira, 261 voltios. Es decir, un voltaje bastante fuerte, bastante elevado. Lo más probable es que esto sea para la regleta L. Verificamos el otro. En este no. Y en el otro tenemos 200 y tanto. Si me paro por acá, 243 es el voltaje hacia los LED. ¿Ya? Ahora tengo un par de componentes acá que yo creo que son diodos. Mira, 12 voltios. Y 12 voltios. ¿Ya? Esto me está diciendo, amigos, perfectamente que la fuente de alimentación está trabajando tanto en la parte primaria como en la parte de la salida. ¿Ya? Entonces, es decir, está rectificando, está oscilando, está conmutando y está entregando los voltajes respectivos. ¿Ya? A la salida. Ahora, este transformador que está acá también está encargado para entregar diferentes tipos de voltaje. Obviamente, si yo me paro acá con el multímetro no me va a medir voltaje. Pero puedo utilizar la herramienta correspondiente que me fabrique hace poquito para saber si hay frecuencia ya en lo que viene siendo el transformador. Entonces, me paro con respecto a tierra fría. Un punto puede ser acá en lo que viene siendo el HDMI. No, el USB, me parece. No, HDMI, sí. Y verifico los terminales. Esto tiene un neón. ¿Ya? Y adentro tiene un capacitor de estos de poliéster y una resistencia de 10. Este es un probador que yo lo tengo también en una cajita pero lo decidí fabricarlo en un tipo lápiz con un marcador. ¿Ya? Este realmente esto de haberlo visto así lo vi en otro youtuber que es Elkin Elkin Fernández que repara tarjetas de lavadora me parece. ¿Ya? Y me pareció buena buena idea y lo fabriqué. ¿Ya? Bueno, vamos a verificar acá. Mira. Mira que el foquito eso es que hay frecuencia frecuencia en el transformador. ¿Se dan cuenta? Perfecto. Entonces al haber frecuencia allí ya significa que la fuente está oscilando parándome en tierra fría en la salida. Ahí uno de los terminales me marcó. Ahora verificamos con mucho cuidado con respecto a tierra caliente. ¿Ya? Y me paro a medir el transformador con mucho cuidado. Mira. Ahí prendió el foquito muy poquito pero si yo me paro en el en el drain del transistor observa mira la frecuencia como va rápidamente. ¿Se dan cuenta? Bien. Entonces la fuente de alimentación en esta tarjeta está todo a este lado. parte primaria transformador y lo que viene siendo la salida hacia los hacia los leyes. Para allá está la mainboard. Esta tarjeta la vamos a analizar en próximos capítulos porque vamos a anotar matrículas y vamos a ver hasta dónde llega la fuente de alimentación y hasta dónde empieza la mainboard y la tarjeta de con. ¿Les parece? Aunque realmente este método seguro para reparar cualquier tarjeta electrónica está solamente orientado a lo que viene siendo la parte de la fuente de alimentación. No en las main ni las te compro sin embargo si la audiencia me lo pide lo voy a meter también. ¿Ya? Suscríbanse al canal hemos conocido lo que viene siendo la tarjeta combo. ¿Ya? Entonces vamos a anotar matrículas qué función hace cada circuito integrado de allí etc. ¿Ya? Suscríbanse muchas gracias y bendiciones.